Clásico Santa Fecino, ¿cuáles son las recomendaciones de para los hinchas que acudan a la cancha? El Club Atlético Unión optó por usar las redes sociales para recordar a sus hinchas las 5 recomendaciones básicas para este domingo 19 de febrero. En una nueva edición del Clásico Santa Fecino y para que el partido se pueda disfrutar de la manera más segura y ágil posible. La entidad brindó una serie de pautas para que los fanáticos que acudan al 15 de abril no sufran demoras. Con un marco de público que promete mucho, el rojiblanco apostará por repetir todo lo bueno hecho en el último partido. Solucionando la principal falencia del equipo, la falta de gol. El último empate ante Barracas Central no le sirvió a Altatenga para escalar en la tabla de posiciones. Pero sí para llegar al Clásico del domingo con muchas certezas respecto al armado del equipo titular. Santiago Mele tiene su puesto asegurado en el arco más allá de lo dubitativo que se mostró en el gol de Bruno Sepúlveda el último lunes. El arquero de Unión no salió a cortar a tiempo y sufrió el primer gol del partido. Aunque tiene crédito para seguir bajo los palos. En defensa, Federico Vera, Franco Calderón, Oscar Píriz y Claudio Corbalán también se mantendrán fijos. El central formoseño que llegó de gimnasia y esgrima tuvo una actuación aceptable. Incluso casi anotó un gol y suma puntos en la consideración del entrenador, más teniendo en cuenta que puede ser un marcador necesario para marcar a los delanteros que pondrá Colón. Las partidas de Nardoni y Portillo parecían que iban a dejar muy debilitada la zona media. Pero Jason Gordillo y Luciano Agüed mostraron buena química y cumplieron con lo exigido por Monua. Las inclusiones de estos volantes de experiencia le dieron respaldo a los del fondo y a los de arriba. Por lo que se presentan como una fija para el domingo si no sufren alguna molestia muscular. Mientras que Imanol Machuca, Kevin Zenón y Mauro Lunadiale seguirán conformando el ataque por detrás del centro delantero seguramente siga siendo Thiago Vecino. Machuca, autor del golante El Guapo, y Zenón fueron las grandes figuras del rojiblanco el lunes. Su capacidad para desequilibrar en ataque, así como la asistencia en la marca dejaron conforme al entrenador y su presencia el domingo en el 15 de abril está asegurada. El uruguayo vecino, uno de los refuerzos que llegó en el último mercado de pases. Todavía no pudo anotar con la camiseta de unión, pero seguirá como titular por la confianza que Gustavo Munua tiene en él. Además de la sequía goleadora que atraviesa el paraguayo Junior Marabel, quien hasta se lo nota sufriendo con cada gesto que hace ante cada oportunidad desperdiciada. Lo que se lee ahora.